Nos encontramos acá en el Centro de Jubilados de Acebal, compartiendo con la gente de Federación Agraria, incluyendo la presencia del Presidente de Federación Agraria, Eduardo Busi, que viene a compartir junto a los productores y a poder realizar, poner en funcionamiento una filial aquí en Acebal, que ya tiempo atrás había dejado de estar funcionando y poder reincorporarnos en todo eso. Así que en un instante nada más estaremos charlando, teniendo la palabra de Eduardo a ver qué le ha parecido esta reunión y cómo ha compartido esta noche con la gente de acá, de nuestra localidad. Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser, como en aquellos tiempos cuando era chango quiero volver. Y sentir en el aire aroma de albahaca para el carnaval. Flores de mi jardín, tan hermosas no son, Cómo eres tú, mi dueña dulce, salteña de mi ilusión. Cómo eres tú, mi dueña dulce... Como lo anticipábamos, en la localidad de Acebal tenemos la presencia del Presidente de Federación Agraria, Eduardo Busi, el agradecimiento de que estés aquí en nuestro pueblo. Y bueno, un poco el resumen y tu presencia aquí y con la gente que tuvimos esta noche, ¿no? Lindo, lindo, linda asamblea, bastante gente para una etapa donde no es fácil juntar a los productores, como que después del 2008 nos volvimos a meter otra vez en la chacra, ¿no? O en la casa, o en la casa, nos volvimos a recluir. Y hoy se coincidió en que se vuelva a constituir la Federación Agraria en Acebal, a instancia, digo, Acebal, Carmen de Sauce, la zona, ¿no? Que junto con Álvaro y Piñero creo que nos va dando una presencia cada vez más importante, Coronel Bogado, en Alvarello, en Arroyo Seco, digo, si vos mirás toda la región, hay Federación Agraria en casi todos lados, J.B. Molina, por supuesto. Y bueno, hay una decisión de que hay que ser capaces de superar no solamente la lucha de la 2 y la 14, sino también cómo comercializamos la legumbre, qué hacemos con la producción de cerdo, qué hacemos con la producción de trigo, es decir, cómo se aborda el tema de las retenciones, cómo se aborda el pequeño y mediano productor. Estas cuestiones son todos los desafíos de la política que nos falta y es lo que se acaba de aprobar, organizarnos para tener más probabilidad de enfrentar la difícil situación de que nos llevan puesto, de que el productor chico va desapareciendo y poner, clavar el taco para que podamos seguir siendo productores y podamos seguir viviendo en nuestro pueblo. ¿Notás que los productores como que exigen un poco más, o no solamente lo que fue ese corte de ruta, ese pedido del gobierno, sino que están exigiendo entrar en un nuevo mercado, o sea, tener la participación diferente en lo que son, o como exigirle un poquito más? Y hay más complejidad, ¿no? Hay más complejidad, digamos. Es que la situación es cada vez más compleja y dentro de una década el que quede en pie seguramente va a estar mucho más especializado, va a ser, y las entidades tenemos que dar respuesta a eso. Así que no es solamente salir a protestar, sino también de organizar el comercio, organizar la entrega de carnes, digo, no alcanza con ser discutidores de las políticas públicas, denunciadores profesionales, o movilizadores de masa, digo, o referencias, así salir y que nos conozcan y que la gente nos escuche. No alcanza con eso. Hay que tener un nivel de organización mayor, digo, yo me imagino dentro de un par de años camiones térmicos con el logo de Federación Agraria, desparramando carne de cerdo en Rosario, en Córdoba, en Paraná, en Santa Fe, en Capital Federal, digo, me imagino eso, porque si no, el chanchero siempre queda a merced de los intermediarios y de los frigoríficos, y el gremio tiene que atender esa etapa. Próximamente será una movilización hacia Buenos Aires para el pedido de... El pedido de, el tema de una política de cerdo, el pedido de que se pueda vender el trigo y el maíz, el pedido de que mejore el precio de la leche a los tamberos y no solamente de la manteca y el queso a los consumidores, explicarle a los consumidores que no somos responsables de lo que le está pasando al consumidor, sino que el productor es víctima, de la misma manera que lo del consumidor. Es decir, movilización para dejar reclamos por una política distinta a los que están y que quede claro a los que van a venir que hay muchos temas por resolver. Y como para finalizar en el tema de legumbres, ¿es posible un nexo para el tema de exportación entre lo que puede ser la Federación Agraria y buscarle el camino a aquellos productores que lo producen como para decirle, bueno, lo estamos incentivando para que esto se pueda realizar? Sí, 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 ese camino hay que transitarlo. Yo no soy experto en legumbres, en Agricultores Federados, el tema de arvejas en J.B. Molina se pudo hacer, se está vendiendo a Brasil, hay experiencias hechas. Está claro que va a haber que juntar a los productores de legumbres, juntarnos y decir, bueno, tengamos una estrategia de comercialización que nos permita que la lenteja se pueda vender, en la arveja, digo, a valores rentables y no caigamos en intermediarios que son los grandes ganadores. Que tenga un precio definido porque, a entender, India es uno de los principales compradores de legumbres que tenemos pidiéndolo a nuestro país. Bueno, lo que hay que hacer es ver cómo buscamos, encontramos los mercados y cómo organizamos esa oferta. Esto es un tema, es fácil decirlo, pero es muy complicado hacerlo, pero hay que intentarlo. Eduardo, te dejo en libertad y que disfrutemos de este guiso de lentejas, ¿no? El guiso de lentejas, ya está humeando, ya está, basta, ya hablamos. Listo. Muchísimas gracias, fue Eduardo Busi que ha tenido una participación aquí en Acebal para formar esta nueva filial de Federación Agraria. Creo que con mucho éxito, seguramente en días más tendremos ya resuelto este tema donde se ha elegido presidente y todo lo que deriva a esta nueva filial. Así que, de mi parte, muchísimas gracias y nos estamos encontrando en cualquier momento.